Recién empezamos y ya tuve que levantar la copa del primer... ¿Con qué incentivo? ¿Qué te parece? Ni hablar, una alegría inmensa para todos, porque... Como ser quien me acompaña la vicepresidenta, también era la primera vez que integraba una subcomisión. No, Jorgelina no, porque es una de las profesoras que ya hace varios años que está con el tema del mini-volley y otra gente que los acompaña en la subcomisión. Obviamente. Vamos, le damos la bienvenida a María Fernández. Bueno, contanos acerca de quiénes son los que forman parte de esta subcomisión. Bueno, el presidente, no es cierto, Raúl Meynardi, vicepresidente María Fernanda Suchiati, tesorero Graciela Pincirolli, pro-tesorero Mariela Arolfo, secretaria Silvia Killer, pro-secretaria María Alejandra Odazo y vocales titulares Nancy Coria, José Lely, Carlos Giacosa, Jorge Nicio. Los vocales suplentes, Carlos Imoff, Claudio Gauchat, Andrea Amaya, Carlos Everard. Bueno, y los colaboradores, Adriana Loa, Silvia Godoy, Carolina Ferreira, Maricel Zinclusen, Carlos Vallejos, Norberto Fernández, Carlos Terragni y Alfredo Fortuna. Coordinador deportivo, Mario Palacios. Profesores a cargo de las distintas categorías, Jorgelina Boero, Joana Escándalo, Corina Palacio y Fabio Acosta. Y prensa y difusión, Romina Maletti. Bien, así que, bueno, ¿cómo fue por ahí la iniciativa? Sabemos que son, en tu caso, Raúl, sos padre de chicas que juegan al vóley, así que me parece que ahí fue el incentivo para formar parte de una subcomisión. Sí, la verdad que, si te digo la verdad, hace dos años yo venía a ver a las chicas, pero es un deporte que te va llevando y, bueno, más ellas que están practicando en Central, bueno, me llevó a que me elijan presidente. O sea, hacía falta tener una subcomisión, renovarla y, bueno, hubo una reunión la renovamos y acá estamos, luchándola, empezando, que me parece que se armó un buen grupo, gente que ya los conocemos, estamos con la comisión del club muy bien visto y, bueno, esperemos que los vaya todo bien este año para cerrar otro campeonato más. Yo lo que quiero agregar es y darle las gracias a la gran cantidad de padres que se acercaron sin ningún problema a colaborar a lo que fuera. No tuvieron ningún inconveniente. Yo decía, venía a las nueve de la mañana y a las nueve estaban ahí. Les tocaron dos semanas bravas estas últimas dos. Sí, pero bueno, te vuelvo a recalcar, el grupo que se formó la subcomisión es un grupo que va siempre al frente, trata de hacer lo mejor posible. Los podemos equivocar, ¿eh? No digo que no, pero siempre tratamos de ir al frente y hacer las cosas lo mejor posible. Por eso le agradezco a todos, del primero al último, si nombro uno y si me olvido del otro, viste cómo es, pero le mando el agradecimiento a todos los que fueron a colaborar el domingo pasado, ayer, sin palabra, sin palabra. Gracias. Gracias.